¿Puedo abrirla? Sí Pareces a Juan, pero con un bigote Un poco, ¿verdad? Está muy desgastada Es porque la veo todos los días Me gusta su peinado Parece una actriz famosa de cine Te llamaba Pequitas Las dos tienen las mismas, Pequitas Recuerdo las historias que nos contaba a mí y a Juan Historias de un México antiguo Cuando había reyes y palacios de oro Y animales místicos Cuéntame un cuento Había una niña que vivía en una casa en las nubes Ahí estaba muy frío Pero a ella no le importaba Lloquía Llevaba Había mucho viento Pero... Pero... Voy a salir, al rato regreso Yo voy contigo Ah, pero solo voy al mercado Además, ¿quién le va a ayudar a tu abuelita? Juan, pues ahí voy contigo Todos podemos ir Necesito comprar más harina Solo tengo esto Quédense en tu abuelita, ¿eh? Pon tu regreso Espérame aquí María, quédate aquí Voy al baño María 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 María, ¿dónde estabas? Nunca me dejes, ¿entiendes? Mijo, te dije que solo una Y siéntate bien como tu hermana María Ya eres todo un caballero, ya casi tienes 7 años Y mañana quiero que le ayudes a tu hermano con su tarea ¿Por qué? No quiero que ella me ayude Pues, quiero que se ayuden mutualmente María, regrésate Buenas noches, señorita Qué bonita su collar Gracias María, vete a dormir Llévate a Juan, por favor Qué niños tan hermosos ¿Estás listo? Es que llegó muy temprano y quería... Es tarde Decida Me voy en 15 minutos Ellos a dormir Acuéstense ¿Quién era ese hombre? Duérmete Cuéntanos un cuento Cuéntanos un cuento A ver En un lugar lleno de arena Vivían dos niños Vivían solos Sin padres En un castillo de oro Solo tenían uno al otro Para cuidar ¿Papá? ¿Qué quieres? Déjame descansar Mejor vete antes de que mi papá te diga algo ¿Tu papá ya no está aquí? Mentirosa No soy mentirosa Lo vi salir hacia el horizonte con un hombre alto Él regresará Entonces, ¿por qué se llevó sus maletas? Entonces debo ir a traerlo a casa Yo quiero ir No, Juan Yo voy sola Los dos son muy jóvenes para ir solos Y no piensen que voy a ayudarlos Regresen a su cama Y déjenme dormir Yo sí soy suficientemente grande Solo puedo hacer 50 tamales Y como puede, abuelita Y no necesito tu ayuda Voy a estar bien Gracias Está bien Como ustedes decidan Pero no me molesten Cuando estén perdidos en la noche No vas conmigo Si no me dejas ir La tiré a la abuelita Dije que no, Juan ¿Qué están haciendo? Les dije que se fueran a dormir ¿Qué podemos hacer? ¡Sálganse de allí! ¡Eres una niña tan terca! ¿Qué quieres? No lograrán cruzar el desierto sin mi ayuda Y me harán caso en todo lo que les diga ¿Me entienden? Está bien Muy bien Escojan una Solo una Muy bien Ahora están listos Manténganla siempre cerca Simplemente levanten los pies de la tierra Vamos al norte Pasando la pared Y el río que serpentea Y seguiremos a través del Valle Seco ¡Esto es muy divertido! ¡No suelten esas plumas, niños! ¡Niños! ¡Es él! ¡Es papá! ¡Sí! ¡Y está con el hombre alto! ¡Vamos con su papá! ¡Ah! 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 Perdón, perdón, perdón ¡Era un accidente! Juan, ¿estás bien? No se preocupen, estoy bien Sucede mucho a mi edad ¿Me hacen un favor? Lo que sea ¿Ven esa planta puntiaguda? Llévenme ahí Gracias Aquí está bien Ustedes dos duerman abajo hasta el amanecer Seguiremos nuestro camino después ¡No! ¡No podemos parar! ¡Si no, no vamos a encontrar a mi papá! Cariño, estoy herida Entonces seguimos solos No El desierto tiene todo tipo de animales Y cuando cae el sol Son aún más raros No se puede confiar en nadie ¡Vamos a estar bien! Pues Tal vez el conejo les puede ayudar ¿Conejo? ¡No! ¡Es absurdo! Ustedes se quedan aquí hasta el amanecer Y eso es todo Buenas noches Juan, despierta ¡Vámonos! Pero el búho dijo que no Y me duelen los pies ¡No me importa! Estamos perdiendo tiempo Y pon la comida en tu mochila La mía es demasiado pesada Señor conejo ¡Para eso! El búho no sabe lo que está hablando ¡Y apaga tu luz! Pero tal vez Los puede ayudar ¡Juan! ¡Por favor! ¡Yo estoy a cargo ahorita! ¿Entiendes? Buenas noches, niños ¿Qué los trae a ustedes a esta hora? Y solos me imagino Estamos buscando al conejo El conejo, dicen Yo lo conozco muy bien No Buscamos a mi papá No le hagas caso a mi hermano Siempre está bromeando ¿Qué haces? Les puedo mostrar el camino Así a su papá Si desean ¡No puedes! Por supuesto que puedo Mi pequeña Mi nariz es como ningún otro Les aseguro Pero si hay costo No hay nada Sin costo Pues no tenemos nada que darte ¿Y en esa bolsa? ¿Y qué vamos a comer? Diez tortillas por mi ayuda O pueden seguir murmurando En la oscuridad Trato Pero te doy mitad ahorita Y el resto cuando encontramos a mi papá Trato Síguenme Dígame, niños ¿Por qué les dejó su papá? Él no nos dejó Él iba a regresar Sí, claro Mira, Juan Esas deben ser las de papá ¿Verdad? Sí, claro que sí Vamos a seguir estos en su lugar Por acá ¡No! ¿Qué quieren decir con no? Ese no es el camino correcto ¿Estás cuestionando mis métodos? No Pues Sí Y recuerdo que Mi hermano también tiene buen olfato Él sabe cuando abuela está cocinando sopa Y Aunque la puerta está cerrada ¿Verdad, Juan? No me digas Sí, sí Así es Y pienso que no vamos a tener dificultad Tratando de buscar a mi papá ahora Está bien Sálganse con la suya Me dan lo que queda del trato ¿El trato? Sí Las cinco tortillas que me deben Pero aún no encontramos a mi papá Ese no fue un trato ¿Me quieren engañar? El acuerdo fue la mitad al comenzar Y la mitad al terminar ¿No es correcto? Ándale, vámonos Apúranse No tengo toda la noche Les faltan dos tortillas Pero deben de estar ahí todas Ay, niños Tal vez Conté mal No se preocupen Hay otras maneras Para corregir este asunto pequeño Pero No tenemos nada más Me puedo llevar un pie, quizás O una oreja estaría muy bien O quizás Consigo mis tortillas Por medio de su hermano No se preocupen No haré el hoyo muy grande Buena suerte, niños María, espera Apúrate, Juan No podemos parar Papá ¿Qué guayas son las de papá? Papá Soy yo ¿Dónde estás? Deprisa, Juan No podemos parar Pero me duelen los pies Eres un bebé Por tu culpa estamos perdidos Te debería dejar aquí No es verdad Sí, es verdad Soltaste la pluma El búho está herido Y te comiste todas las tortillas María, me quiero ir a la casa Quédate aquí Pero Escúchame Ahorita vengo Suelen Diu a la Guνú ¿Cómo se hace? Hola, eres tú. Don't be afraid, my child. ¿Qué le hiciste al conejo? Was that you I heard shouting just a moment ago? Child, don't you worry. I can take you to your father. ¿Sí puedes? Of course. Would you like me to take you? María! Give me your hand. Close your eyes. It's okay. Now count to three. Uno. Dos. Tres. ¡Naria! No, no puedo dejar a mi papá. María. No, déjame. No, por favor. No puedo, no puedo dejar a mi papá. Déjame ir. Juan, déjame ir. Papá. María. No, déjame ir. Juan. Papá. No, no puedo dejar a mi papá. I thought you said he was alone. No, I swear. No. You do believe me, right? ¿Puedo decirlo? Todo va a estar bien. María, ¿cuánto me encuentro? En un lugar lleno de arena vivían dos niños. Vivían solos, sin padres, en un castigo de oro. Solo se tenían uno al otro para cuidarse. Música 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 Música